Hola, muy buenas tardes, chabalones y chabalonas de YouTube. Yo soy Nacho, el monaguillo musical. Grite lo más fuerte que puede, porque esta cámara agarra todo lo de afuera, menos lo de aquí. Nos encontramos saludando desde Manzanillo, Colima. Estamos aquí desde ayer, sábado 16, hoy es 17 de junio de 2012. Felicidades a todos los papás, por cierto, un abrazo a todos y cada uno de los que nos estén viendo a través de la pantalla chica de YouTube. Estamos en, al parecer, en la colonia del Valle, aquí en Manzanillo, Colima, junto a otro compañero que también es trailero. Así que, por hora de la casualidad, un día en una cachimba vehículo del Gato Feliz nos encontramos saludos para el gato. Ahí estuvimos contornando un rato, total que llegó la hora de ponernos en movimiento. Bueno, por ejemplo, me deja, me permite acompañarlo. Señor Yehuita. Señor Monaguillo, ¿cómo está? Bueno, está bien. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre ya? Eduardo Suárez Díaz. Eduardo Suárez Munguía. Ándale a la Yehuita. ¿Por qué le dicen la Yehuita? La Yehuita nació de... Trabajaba en Tacuiguaia antes. Tenía un vecino que tenía una tienda y siempre me decía, ya llegó la Yehuita de Tacuiguaia. Ahí se me quedó la Yehuita. Se me quedó la Yehuita. O sea, que gracias al amigo ese y gracias a la Yehuita que expuso todo, oh, perdón, a Chimal, ahora es la Yehuita. Y con eso, operador de camiones, ¿sí está en México? ¿Cuál es el operador de camiones? De camiones, manejas del tío full, full, sobre el remote. Ok, eh... ¿Usted está de dónde son, de Honduras? De Tacuiguaia. De el Estado de México. De México. De México. De México. A ver si quiere que haga la gente que pende. La persona que pende. No tiene que ir. No tiene que ir. Ok, gracias. ¿Quieres mandar algún seguro especial en este video antes de empezar con el número bueno? Saludamos a todos los compañeros del departamento del transporte general. De hecho, nos vamos a ver los amigos. Desde la mañana, desde la mañana, desde la mañana. A todos los amigos. ¿Cómo me dijo que era su nombre, perdón? En gordo. Ok, Lalo. Oye, Lalo. ¿Desde qué edad te estás manejando conmigo? Desde los veintidós años. Dos años. Desde los veintidós años. ¿Actualmente cuántos años tienes? De 19 años. ¿Cuántos años tienes conociendo camiones? De 19 años. Ajá. No. De 19 años. De 19 años. Sí, de 19 años. ¿Ininterrumpidamente, hasta la fecha, estás conociendo camiones? Sí. Ok. ¿No has dejado por ningún momento? Ok, qué bueno. Se va a estar tan curioso. Antes de ti, tu papá, tu hermano, tu primo. Algan a ti. Antes de a ti, conoces a mí. ¿Qué fue el que te heredó este gusto o lo adquiriste por un orden de destino? Por un orden de destino. O sea que eres el primero en la familia también. Sería muy importante eso, eh. Miren, vamos a hablar de una cosa. Actualmente, todos los días a través de las redes sociales, a través de Facebook, más que nada. Y a través de correos electrónicos, yo recibo e-mails de personas que me dicen, oye, hazme un favor, contáctame con alguien de tus conocidos para que él recomienda, no es que nada, para que él me enseñe. Mira, eso yo ya lo intenté en el pasado. Pues yo consideraba a dos personas de suma confianza como, ahora lo son ellos y lo son todos ustedes. O sea que, bueno, me atreví a decirle, oye, yo te voy a hacer una pregunta y no creo que diga sí o no. Y quiero que me digas la verdad. Si no pasa nada, pues si me dices, si tu respuesta es no, pues no, lo voy a entender. Porque yo sé que trae una persona arriba, son gastos. Gastos que tuve que tuve que tuve. Y que actualmente, como lo mencionábamos ayer en el video del señor Ricardo Mora, pues no, no te da pues para todo esto. Entonces, le dije yo a uno de ellos, oye, güey, que onda, hay un chavo de Durango que quiero ponerle señalos. Y yo a uno de ellos, oye, si mamá. No, si mamá, me dice. Total, sí, se estuvieron hablando... Bueno, el chavo le estuvo hablando esto, pero él nunca capaz de le contar el video del video. El otro mentiroso, hasta el accidente se inventó. Aquí había un accidente que sí era por teléfono, le ponía el carroso. Papá, ¿dónde está la tía? Sí, nos pasaba. Entonces, estos chavos perdieron la... Bueno, uno de ellos hasta me quería golpear, ya, después me dijo, oye, cuando te veas, te voy a agarrar. Te voy a poner tus guamados, voy a поставar lo que te veas tú si no da gana, digo. Pero bueno, la intención es de, ¿cómo te gustaría que llegara una persona y te dijera, oye, ¿qué llamo con mi gente? O cuéntanos tu historia de cómo fue que se te dio para que los demás te inspiren. Yo allí en el aporte, yo visitaron a un tío que trabajaba, era, ¿no? Yo visitaron, ahí yo conocía a Chimal, Chimal trabajaba con el operador, con el tío. Estaba un viaje que no lo quería hacer, era un local de ahí en México. Y ahí se metió con él, acompañada a Chimal a hacer su viaje, y ahí fue el que me empezó a decir, no, yo no sé, ya no sé conmigo, y ya me anduve con él. ¿De Chimal fue tu maestro? Sí, Chimal fue tu maestro de... ¿Pero tú le dijiste el llame o el de... de él salió? No, de él salió. Díganse, para que vean. Hay personas que batan un chivo y miren, por orden del destino, aquí tenemos ocupación. De ahí, ya comenceé a... de ahí trabajábamos muchas veces, y ya que es el horario, a todas las personas, y de ahí, este, ya nos fuimos a trabajar como yo a... a una alimentación, yo no iba a... a su corte, el pata, con los amiglata, ya de su pierda, los arreos. Ajá. Al lado de donde el patio, ahí, este, de México, y de ahí, pues, ya manejaron. Ok. ¿Eso sucedió en qué año, más o menos? En el 93, en el 94. En el 94. Y antes de eso, en tu vida alguna vez, por lo menos en una ocasión, habías planeado con tu familia. No. No. ¿A qué pensabas dedicarte? Vale, no sabía que estaba en el 94. ¿Cuál era lo...? Estabas como lo que ahora llaman el 94. Claro. A ver qué es lo que te gusta y a ver qué es lo que agarras. ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Ya te enseñaba a dejar la camineta, porque fueron puros viajes por ahí, con toda la región. Ya empezó a... 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 a salir hacia la carretera. Ahí fue los... donde creció el mundo desde el doctor. Y actualmente ¿cuántas empresas has trabajado? La primera empresa se dio a... Ay, la de Ola, de Ola. La segunda fue el Deportes de Ola. Y ya... Ah, la del Ola. Ola. Y ya después, después, Se lo��. Y ya estamos acá para la maquina. Se lo��. O sea, que fuiste un marinero también. Yo me he preguntado una cosa, bueno, conmigo se han acercado un chingo de personas, muchas, y yo te he puesto esto, esto y esto el otro, más uno o dos marineros que nada más querían hablarme y jamás me hablaron, para precisamente ser los estudios. Bueno, ya no estás ahí, ¿cuánto tiempo duraste ahí? ¿Qué peso llevas en bruto? Ya ves que la estructura es pesada, la parte de los coches. El equipo es un tractor y en todo lo que es una participación, desde el otro lado. Desde el otro lado, un vacío. Ya con los coches, ya estoy nada más. ¿Cuántos coches le he puesto? 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 Claro, es más corto. ¿Cuántos coches le he puesto? ¿Y actualmente dónde trabajas? Trabajas en una línea de mazónica. Ah, bueno. ¿Cuál es tu gusta? Normalmente es de aquí a Guadalajara y de aquí. ¿De qué Guadalajara está ahí? ¿Cuántos coches le he puesto aquí? No. ¿No está ahí? ¿Algún día te ha tocado la puerta y alguien te ha dicho, oye, decíame el policía? Sí. El policía ha pasado varios días y ha ayudado a varios policías. ¿Ya los conocías o no los policías? No, ya los conocí. ¿Ya los policías? ¿Qué te dijeron ellos? No, que los enseñara para dejarlos. ¿Qué te dijeron? 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 ¿En el tiempo que los artistas aprendiste? Ah, lo que sé... Lo que más me ha gustado es un compañero que se llama Joel Helio Martín. El Crepe Ligerado. El Crepe Ligerado. El Crepe Ligerado. ¿Qué es lo que te gustó de él? La rapidez. Aprende rápido. ¿Cuál tiempo le llevó? El Crepe Ligerado. El Crepe Ligerado. El Crepe Ligerado. y 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